Carmen de Burgos, Colombín, Almería, 1867, Madrid, 1932, libre y libertadora. Carmen de Burgos se mudó muchas veces dentro del barrio Maravillas, pero su casa de San Bernardo, 76, fue la más visitada, pues allí se celebraron los famosos Miércoles de Colombín, que reunieron a los hombres y mujeres de la literatura, el pensamiento o las artes más notables de la época. Jamás hubo un obstáculo insalvable para Carmen. Un episodio que retrata su determinación se remonta al día de su boda. Su padre, aunque permitió el casamiento, no estaba conforme con la elección de su hija y se negó a asistir a la ceremonia. Carmen, sin amilanarse, avanzó sola y orgullosa hasta el altar. Tenía 17 años. Estaba en una pequeña capital de provincias y era el año 1883. El novio, Arturo Álvarez Bustos, aparte de vago, era un mujeriego bebedor y maltratador. Carmen comprendió enseguida que se había metido voluntariamente en una trampa. Al principio intentó sustraerse del problema trabajando en la tipografía de su suegro, que editaba el periódico Almería Bufa, pero esto no fue suficiente para solucionar su situación. Estudió magisterio, opositó, obtuvo plaza y se instaló en Madrid con su hija, resuelta a vivir su vida. La exigua paga de maestra la complementaba enviando artículos a los periódicos hasta que el diario Universal la metió en plantilla, convirtiéndose en la primera periodista profesional. Había nacido columbín. Desde esa publicación, de la que llegaría a ser redactora jefa, lanzaría dos famosas encuestas, sobre el divorcio y sobre el derecho de las mujeres al voto. Ambas fueron respondidas masivamente, pero como en la encuesta sobre el voto femenino la mayoría del no fue abrumadora, fundó la Cruzada de las Mujeres Españolas, la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas, y organizó campañas y manifestaciones a favor del sufragio universal. Interesada más en la pedagogía que en la docencia, solicitó al Ministerio de Instrucción Pública becas para estudiar los sistemas de enseñanza de otros países, que ayudaran a modernizar la escuela española. Estos viajes la contactaron con el feminismo europeo y sus organizaciones. Marchó a Finlandia para asistir a la victoria del sufragio femenino, y al regreso la sorprendió la Primera Guerra Mundial. El tren se llenó de militares, y como protestara por el trato que los soldados alemanes daban a los prisioneros rusos, la acusaron de espía y estuvo a punto de ser fusilada. Años atrás, cuando estalló la guerra de Melilla, viajó a África para reportarla. Convivió con los soldados en las trincheras, y fue testigo del horror. Volvió convencida de que ningún ser humano debe ser obligado a matar a otro. Su condena a la guerra, a la pena de muerte, su declarada objeción de conciencia, su defensa del divorcio y sus denuncias a las leyes que sometían a las mujeres, le llevaron a soportar críticas y persecuciones, que aunque no lograron callarla ni detenerla en vida, hizo que la dictadura franquista la incluyera en su lista de autores prohibidos. Todos sus libros fueron censurados. Promovió la candidatura de doña Emilia Pardo Bazán a la Real Academia. Entrevistó a relevantes actrices. Apoyó a Clara Campoamor. Colaboró con asociaciones y tradujo a relevantes autores europeos, pero sobre todo, resaltó las aportaciones de las mujeres anónimas al tejido social. Dos de sus conferencias, La misión social de la mujer y La mujer en España, y su libro La mujer moderna y sus derechos, son imprescindibles para conocer la historia del feminismo español. La mujer moderna y sus derechos, son imprescindibles para conocer la historia del feminismo español.